Ojo porque ya tenemos el lío montado, Alejandro Rubio, padre de Alejandra Rubio, estaría que trina con la noticia del embarazo de su hija. Él ni siquiera lo oculta y lo podemos ver ya en estas declaraciones que recoge el portal Informalia, al padre de Alejandra Rubio no le hace gracia ser abuelo, esto es lo que hay, que vamos a hacer, esas serían sus palabras en relación a la noticia del día. Tenemos mucho que comentar aparte de esto porque como era de esperar, tratándose de la familia Campos, el circo ya está en marcha y en apenas unas horas ya podemos decir que Carmen Borrego ha reventado una exclusiva de su sobrina y que a Terelu tampoco le habría faltado tiempo ya y estaría negociando la próxima exclusiva. Esta familia nunca defrauda, aquí el que no corre vuela, lo hemos dicho desde un principio, aunque eso es algo que prácticamente sabía todo el mundo, aquí todo el mundo va a facturar con este tema y de momento el que sí estaría enfadado y no estaría por la labor de participar de este circo es este señor. Se cuenta que un embarazo siempre es una buena noticia o no, el de Alejandra Rubio desde luego dejó ojipláticos a sus padres, Terelu Campos y Alejandro Rubio. Ambos están muy unidos a su única hija y la apoyarán en todo lo que necesite, por supuesto adorarán a su futuro nieto o nieta, pero la primera reacción no fue precisamente dar saltos de alegría, de hecho la tertuliana ya ha superado los 3 meses de gestación y sus progenitores todavía están haciéndose la idea. Esto es lo que hay, que vamos a hacer, ha dicho resignado el empresario. Son las primeras palabras del ex de Terelu Campos tras la exclusiva de su hija y su yerno. En plena calle y muy amable ha respondido a las preguntas de la prensa y se ha mostrado tranquilo pero no demasiado contento. Creo que son demasiado jóvenes y se lo he dicho a ella, asegurado. Supongo que han pensado mucho en esta decisión y han optado por lo más conveniente. Alejandro ha desvelado que mantiene poca relación con Terelu, por lo que no ha hablado con ella de la buena noticia y ha zanjado. Si mi hija es feliz es lo más importante para mí, tiene una edad y tiene capacidad de tomar sus propias decisiones. Esto también me llama mucho la atención que el padre de Alejandra no haya hablado con Terelu después de saber que su hija está embarazada, a mí me parece raro cuanto menos. Creo que es un hecho lo suficientemente importante como para que exista una comunicación entre los padres de esta chica. No sé muy bien qué es lo que pasará ahí. Terelu por su parte no ha dado declaraciones este miércoles. Ella flipó, ha dicho Alejandra. Al poco tiempo de hacerme la prueba me preguntó que qué me pasaba. Bueno, todo esto ya lo sabemos, es lo que cuenta en esa exclusiva, en la revista Hola. Y luego tenemos a Carmen Borrego, que ahora lo vamos a ver más en profundidad porque Carmen Borrego también haciendo de las suyas. Se dice que es la que sí se ha mostrado de verdad feliz, que hasta se ha ofrecido a criar al niño. La llegada de un bebé nunca es una mala noticia ni un drama. Ha dicho en el programa si es la vida. Yo hablo muchísimo con mi sobrina, aunque la gente piense que no. Y ella siempre ha querido ser mamá y una mamá joven. Creo que los niños hay que tenerlos cuando hay tanto amor. Muchas veces los niños se tienen para solucionar problemas. Ellos lo tienen enamorados. Y añadido, tampoco podía faltar la alusión a su difunta madre, que en todos los sitios la tienen que meter, María Teresa Campos se hubiera vuelto loca. Que bueno, qué decir de esto. Para Carmen Borrego parece que es el momento perfecto para que su sobrina y su novio sean padres. ¿Yo qué queréis que os diga? Esto no deja de ser mi opinión, pero ni tanto ni tan calvo. Ni hace falta tampoco esperar a solucionar una crisis para tener un hijo, como dice Carmen Borrego en este caso poniéndolo como ejemplo. Pero tampoco sé yo si al mes de empezar con tu pareja, porque es que creo que prácticamente desde que empiezan hasta que se produce ese embarazo no transcurre ni un mes. No sé yo si es la cosa más prudente. Llámanme loco, pero bueno, allá cada uno con lo que hace con su vida. Pero bueno, seguimos con esas declaraciones de Carmen Borrego porque le ha faltado tiempo para empezar a irse de la lengua y lo que ha sucedido ya lo podéis ver aquí. Carmen Borrego revienta la siguiente exclusiva de Alejandra Rubio y dice, se va a casar. Es una cosa increíble, ni un día ha pasado todavía desde la publicación de esa portada y ya tenemos a Carmen Borrego deslenguándose en su programa, que yo creo que estas declaraciones pues Alejandra no le habrán hecho ninguna gracia. Sabíamos que esto iba a pasar, se veía venir desde un principio y seguramente no vaya a ser la primera vez que ocurra. Lo que no esperábamos es que sucediese tan pronto. Y del mismo modo, tampoco nos sorprende nada la información que ha dado esta tarde Kiko Matamoros en el que fuéramos Sálvame, porque Terelu Campos también ya estaría trazando su propia hoja de ruta para sacar tajada de este tema a golpe de exclusiva. Una Terelu que de momento no se ha pronunciado, pero que según publica el periódico La Razón, estaría asustada por ese embarazo de su hija. Lo que se cuenta es que cuando Alejandra le comunicó la inesperada noticia de que iba a ser abuela, una fuente cercana a las Campos desvela La Razón que Terelu, diga lo que diga Alejandra, está convencida de que su hija se ha precipitado al quedarse embarazada y piensa que debería haber puesto las medidas necesarias para evitarlo. Es que es lógico que piense eso, lo pensaría ella y lo pensaría cualquier madre o padre. En el fondo le cuesta entender la situación, pero no le queda más remedio que afrontarla lo mejor posible. Pero no era partidaria de un embarazo tan pronto, lleva días intentando asimilarlo y no es fácil hacerse a la idea, solo había que ver la cara que tenía el pasado lunes. Ella ya dejó muy claro que aún no se imaginaba como abuela, además le asusta que la relación de su hija con Carlos pueda estropearse en el futuro. Hay que tener en cuenta que apenas llevan cinco meses juntos. Se dice además, entroncando con esa boda, que ya nos ha adelantado Carmen Borrego, que a Terelu le da igual que Alejandra se case o no con constancia. En este aspecto, es de ideas liberales y entenderá la decisión que tomen su hija y Carlos. La comprensión es absoluta. A ella lo que le importa es que Alejandra sea feliz, el matrimonio no es imprescindible. Bueno, pues el caso es que con disgusto sin él, cualquier oportunidad es buena para facturar. Y ahora sí vamos con lo que se ha contado esta tarde en Ni que fuéramos y esas exclusivas que ella estaría negociando Terelu. de que se siente porque la negativa drástica y total no se le ha dado es, bueno, hablaremos o ya hablaremos o ya te diré o lo que sea. O de momento no, pero a lo mejor dentro de 15 días sí. ¿Alguien duda de que Terelu va a acabar haciendo esas exclusivas? Porque yo por lo menos no sé vosotros, pero yo lo tengo bastante claro. Luego también hay otra cosa que está dando muchísimo que hablar porque ha sido conocerse la noticia de ese embarazo de Alejandra Rubio y resulta que ya la han pillado fumando. Así lo cuenta también la razón. Las polémicas fotos de Alejandra Rubio fumando embarazada de tres meses. Se recuerda en este sentido que la última vez que se pudo ver a Alejandra antes de conocerse esta noticia fue el pasado 17 de junio, cuando la familia Campos se unió para celebrar el que habría sido el 83 cumpleaños de María Teresa Campos. Se trató de un encuentro agridulce en el que las lágrimas y las sonrisas se contaron a partes iguales, mientras todos los seres queridos de la periodista la recordaban mientras tomaban unas bebidas. En las imágenes de aquella tarde se puede ver que Alejandra Rubio está fumando, una práctica muy desaconsejable en mujeres embarazadas porque puede desentrañar algunos riesgos. Bueno, efectivamente, esto es algo de sobra conocido por todos, al igual que también es conocido por todos. Y así se cuenta también que Alejandra no es ni de lejos la única Campos que ha sucumbido a este mal hábito. Su madre Terelu intentó dejarlo tras padecer cáncer de mama, pero finalmente no pudo controlar su adicción. Tengo algún vicio muy malo y asqueroso que es un inconveniente, dijo en el programa de Corazón tras ser ingresada en el hospital por una fuerte neumonía, asegurando que llevaba nueve días sin fumar. Bueno, se habla de este caso como se podría también hablar, por ejemplo, del de Carmen Borrego. Y aquí podemos ver las imágenes en cuestión como efectivamente Alejandra Rubio está fumando cuando se supone que ya lleva tres meses de embarazo. A mí me parece que es para hacérselo mirar, no solo en el caso de Alejandra, también en el de su madre o en el de su tía, pero ahora mismo en el suyo con más razón. O yo no sé qué pensáis vosotros de todo esto y de todo lo que hemos comentado, como siempre podéis dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios, un like si os ha gustado el vídeo y suscribiros si todavía no lo estáis, no se os olvide activar la campanita. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por vuestro tiempo, nos vemos en el próximo vídeo.